Yo quiero vivir, reír, soñar Que lo que ha dolido ya será Lo que me ha valido y ser real Y ser un guerrero, un guerrero Yo quiero vivir, reír, soñar Que lo que ha dolido ya será Los problemas vienen y se van Todo es pasajero, pasajero En la vida me mostra una cara distinta Me guio, me cuido, me convierte en artista Pero no, 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 cualquiera es artista Mi punto de vista, mi familia creyó en mí Y eso me ayudó a convertirme en lo que soy ahorita Un rapero de tiempo completo Solo contra el viento haciendo dinamita La hoja semi clica Prendida, bandida, bendita Su nombre lo gritan Buenas melodías en la esquina La esencia muy fina Seguro se vuelve adictiva Prendida, bandida, bendita Yo soy un guerrero Criado en el barrio Vengo desde cero Hice lo necesario Para crecer Para creer Que puedo vencer El mal en mi ser Yo soy un guerrero Criado en el barrio Vengo desde cero Hice lo necesario Para crecer Para creer Que puedo vencer El mal en mi ser Yo quiero vivir, reír, soñar Que lo que ha dolido ya se irá Lo que me ha valido es ser real Y ser un guerrero Un guerrero Yo quiero vivir, reír, soñar Que lo que ha dolido ya se irá Los problemas vienen y se van Todo es pasajero Pasajero Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Gracias por ver el video